hola amigos como están bienvenidos nuevamente a entre labores el día de hoy vamos a hablar de suculentas sé que he hecho varios vídeos de suculentas pero pues me han seguido pidiendo que hable un poco más de las suculentas y entonces decidí hacer este vídeo para mostrarle algunas otras cosas que tenemos acerca de suculentas miren esta hermosura de arreglo pequeñito pero muy lindo en realidad la suculenta en la jardinería de hoy pues es muy buscada porque es una planta que es fácil de mantener una vez que las siembras y le pones la cantidad adecuada de sol y agua pues simplemente la planta se da muy bien no necesita mayores cuidados y por eso la gente busca tanto la suculenta además por su gran variedad por su belleza muchas de ellas tienen flores y por eso la gente les encanta este y les gusta pues saber un poco más sobre las suculentas yo quería hoy darles un paseo por mi jardín para que vean diferentes tipos de suculentas que tengo antes de mostrarles cómo vamos a reproducir estas suculentas desde el principio hasta el final para que vean cómo si tienen alguna pueden sacarle otras plantitas y hacer otros arreglos bonitos para su casa entonces quédese conmigo para que vean para hacer el paseo por el jardín miren qué lindo este arreglo que lo puse en esta caja que cuelga tengo un poquito de todo miren esta hermosura de planta esta que es bien rara miren como tiene ese rojo como matizada miren este jade que sale allí una belleza este sedum que está colgando de este lado miren como le está saliendo nuevamente sus racimitos acá en este pedacito de tronco aquí arriba tengo otra que ella cuelga tiene un color muy bonito si le da bastante sol ella se pone un poco más en tonos de naranja y cuando no le da tanto el sol es más verdecita como está en este momento acá es una planta que se da muy bien y sólo la riego una vez por semana no la riegue más que eso porque si no la planta tiende a podrirse vengan conmigo para este lado para que vean otras que tengo miren acá este otro arreglo tiene otras plantitas miren qué hermosura igual que este que está acá ella le va saliendo estas ramas larguísimas fíjense cómo va agotando de la rama le van saliendo hijos y si yo quisiera este hijo lo puedo cortar y sembrarlo en un potecito para reproducirla y no esperar por una hojita que se reproduzca ella se reproduce por las hojitas o por esquejes que es el pedacito si lo corto y lo siembro en una macetita y entonces pues se va a reproducir por sí sola miren qué hermosura y así le puedo mostrar muchísimas que tengo aquí tengo el sedum que está colgando que es una planta muy bonita miren esta otra miren esta variedad que es súper linda familiar a suculenta las tengo todas juntas a mí me gusta unir varias plantas juntas porque se ve mucho más bonito el arreglo y a la vista se ve más lindo diferentes tonalidades en un solo pote de planta miren qué hermosura estas para reproducirla las podemos cortar un gajito y ponerlo en la tierra y ella va a botar su raíz y eventualmente pues la plantita va a ir creciendo y se va a poner como está acá entonces bueno ahora les voy a mostrar otras plantas que tengo y cómo las vamos a reproducir miren esta planta donde le pega muchísimo el sol directamente miren el color que es casi naranja mientras que miren esta que es la misma planta y el sol no le pega tan directo porque le da la sombra de esta planta de rosa que está acá mire como está mucho más clara ven la diferencia entre la misma planta más sol menos sol miren qué bonita se ve la diferencia y como una planta casi naranja es de color verde jade voy a resistir la tentación de mostrarles este hermoso cactus miren la flor que me dio miren qué belleza de flor es un espectáculo este cactus no le gusta mucho tampoco el sol directo aunque aquí le da sol en la tarde pero en la mañana como ven está con sombrita no necesita mayores cuidados agua y eso es todo y miren la hermosa flor que me acaba de dar es una belleza viendo el jardín esta mañana me encontré con que esta suculenta está ahí tirada debe haber sido alguna hojita que se reprodujo y miren qué bien está entonces la voy a sacar para ponerla en un potecito bueno amigos ya llegando aquí nuevamente a la estación de trabajo les quiero mostrar cómo son los pasos para reproducir una suculenta hasta desde el primer momento hasta que ya es una planta adulta entonces lo primero que hay que hacer es tener en este caso las hojitas las vamos a reproducir por hojas yo la hojita después una vez que la que la suelto desde la planta que la arranco la dejo por lo menos un día para que cicatrice y la dejo como decirle en una bandejita puesta en un lugar donde no la veo por ese día hasta el día siguiente que luego la pongo en una bandejita con un poquito de sustrato y la dejo de esta manera para que la planta se vaya reproduciendo vaya soltando raíz y vaya sacando su hijito una vez que la planta ya tiene hijito va a pasar a este a este estado fíjense qué hermosa la hojita con su planta todavía pegadita allí ya es momento de que nosotros podamos sembrar la en un potecito donde la vamos a dejar crecer para luego trasplantarla a otro potecito o a otra maceta donde la vamos a dejar o ya usarla para algún arreglo entonces vamos a hacer lo siguiente yo tengo estos potecitos que son de yogur los lavé les hice este huequitos para que tengan suficiente drenaje la plantita y entonces vamos a ponerle el sustrato adecuado recuerden que es un sustrato que tenga bastante porosidad que tenga perlitas para que corra bien el agua no se enchumbe y una vez que lo tenemos así simplemente vamos a posar básicamente la plantita de esta manera para que empiece a crecer por sí sola verdad este y se vaya convirtiendo en una planta adulta entonces aquí tengo una que ya soltó la hojita miren cómo está y pero lo bien que se ve entonces la voy poniendo y una tercera tengo varias que ya las tenía que las había puesto a reproducirse esta como es pequeñita las voy a poner juntas y luego las voy a separar ok una vez que las tenemos así ya las dejamos las ponemos en un lugar donde no les caiga la lluvia si es posible las pueden poner en una ventana que tenga bastante luz o en un sitio en el jardín donde tenga bastante luz pero no les caiga agua de lluvia para que no se enchumben y no se maltrate la planta la planta va a llegar a tener un tamaño como este una vez que está un tamaño como este la pueden dejar así para usarla para un arreglo o esperar que crezca de este tamaño miren qué hermosura de planta para entonces poderla poner en un arreglo estas son varias pequeñas pero podría ser una planta grande con otras más entonces bueno este es el proceso para nosotros reproducir esta planta esta dejada de que está acá también podría ser por hoja pero sería muy lento y muy tedioso porque las hojas son muy pequeñas en este caso podemos cortar en forma diagonal un pedacito de la planta y sembrarlo nuevamente como dijimos en un potecito hasta que la planta enraíce y ya veamos que empieza a botar más ramitas quiere decir que la planta agarró y la pueden luego trasplantar a un pote más grande bueno amigos espero que les haya gustado toda esta explicación que les sea de utilidad y recuerden compartir con sus amigos dejarme sus comentarios y por supuesto darle me gusta chao amigos nos estamos viendo